La gente se cree. Y en los hombres es una enfermedad que aparece sobre todo en los trabajadores de la hostelería. Por la gran cantidad de horas que pasan de pie, es una enfermedad que aparece en muchísimos hombres, mucho más de lo que la gente cree. Entonces, todos esos que usted ha citado son los factores de riesgo para la enfermedad venosa. Sobre todo el sedentarismo, el trabajar de pie, el estar parado de pie, el utilizar prendas apretadas o muy ajustadas. Son todos los factores de riesgo para la enfermedad venosa, para la insuficiencia venosa. Doctor, en unas personas que ya se pueden ver identificadas como futuros personas que van a padecer varices, por bien que dice usted en este caso, hemos puso usted y ha definido los trabajadores de hostelería. ¿Esas personas deben ya de hacer unas consultas a ustedes para cierto tipo de prevención? Bien sea a través de unas medias protectoras. Darles ya a un aliciente a poder prevenir ese posible problema. Sí, toda esta gente que se pasa muchas horas trabajando de pie y que tiene molestias y que a la última hora del día tiene edema, y tiene pesadez, tiene calambres, mejora muchísimo utilizando medias elásticas. La gente tiene muy mala apreciación personal sobre las medias elásticas, una cosa que aprieta muchísimo de una forma exagerada y que comprime y que no deja vivir a la gente tranquilamente. Las medias elásticas no tienen ni por qué ser de una compresión exageradamente fuerte, ni tienen que ser de una compresión demasiado, demasiado inelástica. Entonces lo que tienen que hacer es utilizar, según la patología que ellos presenten, un tipo de media durante su jornada laboral. Y esa media no tiene por qué ser un tabú para ello, ni una molestia, sino que al final del día, cuando se acostumbran a utilizarla, está muchísimo, muchísimo más cómodo. No les va a prevenir nada, no les va a prevenir nada, pero sí van a estar sintomáticamente mejor. A la hora de remitir en un tratamiento todas esas mejorías, doctor, ¿sigue siendo el factor sexo más creciente a predisposición a mejorar mejor en la mujer o el hombre? ¿Qué es lo que hemos significado? Las mujeres, y sobre todo de momento, porque con los avances que hay, de momento un factor de riesgo muy importante que tiene, que es el desencadenante de la aparición de varices, es el embarazo. Entonces el embarazo, el útero grávido al cabo de los meses va creciendo, va creciendo, va comprimiendo las venas en la pelvis, sobre todo las venas ilíacas, y esto disminuye notablemente el retorno venoso. Entonces, por hiperpresión, bueno, se van desarrollando, dilatando otras venas secundarias, y se van produciendo las varices. Hay gente incluso embarazada que tiene varices en las piernas, tiene varices en la vulva, tienen varices en todo el territorio pélvico, incluso en el abdomen, por la gran insuficiencia que origina la compresión del útero sobre las venas ilíacas. Todo esto desaparece o mejora siempre con el embarazo. Y esto es un, de momento, de momento embarazada, solamente se quedan las mujeres. Entonces no sé lo que pasará dentro de 50 años. Pero de momento solo se quedan las mujeres y es el factor, el mayor determinante para el sexo femenino que hay es el embarazo. Y digamos, mayor edad, mayor posibilidad de tener mala circulación. Esto también predispone a unos varices, ¿no, doctor? Cada vez pues con más... A mayor edad, mayor problema de circulación. Es que la circulación no la podemos entender solamente como la patología venosa. Entonces la circulación ni lo es, de hecho. A mayor edad, mayores enfermedades concomitantes, y a mayor edad, sobre todo, lo que aumenta mucho es la patología arterial, que es la sangre que va a los conductos que llevan la sangre a los diferentes órganos y tejidos. Es cuando aumentan los accidentes vasculares cerebrales, es cuando aumenta la cardiopatía isquémica, es cuando aumenta la claudicación intermitente en las piernas, aumenta la insuficiencia renal crónica. Y eso a partir de la sexta década de la vida, la séptima década de la vida, hay un aumento muy importante de todo este tipo de patología arterial. Es cuando aparecen los factores de riesgo que han sido el tabaco, la hipertensión, la obesidad, la diabetes, durante tantos años han ido mermando y han ido formando esas placas dentro de las arterias, duras a veces como piedras, y que van, como le comenté antes, estrechándose, estenosando la luz del vaso, y llega un momento en que se cierran o se trombosa. Con lo cual el órgano queda con menos riesgo y se produce por los síntomas, la angina de pecho, el infarto de miocardio, el accidente vascular cerebral, la claudicación intermitente, el dolor en reposo, la gangrena de una extremidad. Decía usted antes, en su lecolación, las varices en la vulva, y sobre todo cuando la mujer está en estado gestante. ¿Esas varices pueden tenerse también en la vulva sin estar en estado, o solo cursan en esa etapa? Sí, es un tipo de insuficiencia venosa muy difícil de tratar, porque es muy difícil de localizar el punto de fuga, puede darse en mujeres que no están embarazadas, la causa a lo mejor ha sido un embarazo, pero lo que traduce detrás es que hay una insuficiencia pélvica, insuficiencia venosa pélvica. La insuficiencia venosa pélvica es muy difícil de tratar de momento, porque no está claro, no se localiza exactamente el punto de fuga, que llevamos nosotros el punto de fuga, o sea, donde se origina la causa. A veces es la vena ovárica, a veces es muy difícil de localizar, y tiene un mal pronóstico desde el punto de vista de un tratamiento efectivo. Y doctor, aparte, que es una zona muy delicada para la mujer, ¿qué peligros tiene también? Las varices vulvares, los peligros que tiene son los mismos que tienen las varices en las piernas, o sea, que se formen coágulos, o sea, que se forme un trombo, o que pueda existir un avaricorragio o un sangrado. Nada más. Es más complicado. Es eso que damos que era un fator influyente en los temas de circulación de las piernas. Ya caso de lo... Sí, eso es lo que hemos comentado, las mujeres tienen mayor predisposición por su época en la...